Asterrico en seis meses. Estrategias de Warren Buffett para personas de bajos recursos. Hace unos años. Conocí a una persona que estaba llena de deudas y con un trabajo que apenas le alcanzaba para sobrevivir. Parecía que no había salida. Hasta que un día se topó con los consejos de Warren Buffett. Uno de los inversores más exitosos del mundo. Decidió poner en práctica algunas estrategias que este multimillonario recomienda. Incluso para quienes tienen bajos recursos. Y, sorprendentemente, todo cambió en tan solo seis meses. Las personas de éxito costumbran a hacer lo que no les gusta a los fracasados. Dijo Warren Buffett. Todo el mundo vive según sus hábitos. Algunos afectan a la salud o a la vida personal. Pero también los hay que impactan directamente en el bolsillo. La mayoría de las veces, la gente ni siquiera se da cuenta de los hábitos financieros negativos que, una y otra vez, les privan de cualquier posibilidad de éxito. Warren Buffett cree que es posible deshacerse de los malos hábitos financieros, pero también que es fácil sustituirlos por los buenos. Esta es la única forma de aumentar la cantidad de dinero en tu vida. Así que, si quieres saber más, sigue viendo este video. Este es el canal principal sobre finanzas. Haz clic en el botón de suscripción ahora y únete a las filas de los futuros millonarios. Warren Buffett no es un multimillonario cualquiera. Tiene una fortuna de unos 106 mil millones de dólares, pero vive con bastante modestia. Todavía vive en una casa que compró por 31 mil 500 en 1957. Prefiere el transporte regular a un avión de negocios privado y juega al bridge en vez de echar una partida de billar. Es esta inesperada combinación de inmensa riqueza y vida sencilla lo que atrae el interés mundial. Elegí a mi propio camino y nadie me molestaba a las 5 o las 6 de la mañana, afirma. Además, a uno de los multimillonarios más importantes del planeta siempre le ha gustado leer. Su tía le regaló el almanaque mundial, que aún conserva, y Warren Buffett leyó su primer libro sobre inversiones en el despacho de su padre. Hoy en día, dedica entre 5 y 6 horas diarias a la lectura. A pesar de que el desarrollo de los negocios de Buffett decayó en la segunda mitad del siglo XX, Warren vigila incansablemente las tendencias del mercado y comparte de buen grado algunos valiosos consejos para ayudar a la gente a emprender el camino hacia la riqueza. Cuando se trata de ganar dinero, lo más importante es el momento oportuno. No hay que ser muy listo, solo hay que tener paciencia, dice Warren Buffett. En este video quiero llamar tu atención sobre los hábitos monetarios que Buffett utiliza activamente. Como dijo en su entrevista, estoy seguro de que a algunos se les escapará esta información. Carol Warren afirma que tener una base financiera saludable puede convertirse fácilmente en la base de tu riqueza, incluso si tu cartera está vacía en ese momento. Hábito 1. Gastar con inteligencia. A primera vista, este hábito puede parecer trivial, pero según las estadísticas, más del 65% de las personas no saben cómo gastar dinero adecuadamente. Warren Buffett lo ha dicho más de una vez, la gente tiende a pensar en dónde gastar el dinero que aún no tiene. En este caso, Buffett aconseja evaluar las compras futuras no en dinero, sino en el número de horas que pasas ganando ese dinero. Pregúntate cuántas horas al mes trabajas y cuánto dinero ganas por ello. Calcula cuánto vale una hora de trabajo y compáralo con el precio de lo que quieres. Si ganas $3,000 al mes pero quieres comprarte un chaslo nuevo de al menos $50,000, planteate si merece la pena o si, antes de empezar a ahorrar para ello, sea mejor buscar fuentes de ingresos adicionales. Además, es importante tener en cuenta que Buffett anima a la gente a planificar todos los ingresos y gastos, independientemente de cuánto se gane y se gaste. El problema con un millón de dólares es que es mucho dinero. Hay que hacer un seguimiento de él o simplemente desaparecerá y ni siquiera sabrás dónde, dice Buffett. Hábito 2. Solo el dinero funciona para que un poco de dinero extra funcione. En lugar de guardarlo en una hucha, hay que saber cómo funciona el mecanismo de la inversión. Si te limitas a guardar tus ahorros, estos disminuyen a medida que la inflación reduce su poder adquisitivo real. Para evitar que esto ocurra, al menos hay que transferir el dinero a una cuenta de ahorro cuyos intereses sean superiores a los de la inflación. Pero esto no es una forma de ganar dinero. Para ganar dinero hay que invertirlo. Para ello, hay que considerar distintas opciones de inversión y averiguar cómo no perder los ahorros. No tiene por qué invertir su dinero en acciones mañana mismo. Empiece por comprender el mecanismo de la inversión en sí, afirma Buffett. Tómese su tiempo para aprender regularmente los fundamentos de la inversión. Puede empezar por ver las noticias sobre el tema todos los días. En lugar de desplazarse por Facebook o Instagram por la mañana, reserve de 10 a 20 minutos para una lectura útil. Analice lo que ocurre con las acciones cada día. Por cierto, la rentabilidad de las acciones de gigantes informáticos estadounidenses como Facebook y Google es del 30% al año. ¿No es genial que las redes sociales no solo puedan consumir tu tiempo, sino también aportarte mucha información? Antes de continuar, quiero pedirte que apoyes este video y le des un me gusta. Al fin y al cabo, tu actividad puede ayudar a que más gente conozca esta útil información financiera. Hábito número 3. Trabajar en condiciones inusuales. Este consejo de Buffett puede parecer bastante extraño, aunque el propio multimillonario es un ávido lector de la situación de los mercados mundiales mientras está sentado en un McDonald's y no en su silla de oficina. Siempre asocio el dinero con grandes problemas que, a su vez, hay que resolver. Para ello, siempre hay que ser capaz de ver las cosas desde un ángulo diferente, dice Buffett. Una buena confirmación de sus palabras es la historia relacionada con Albert Einstein. En 1905, Einstein publicó cuatro artículos científicos que cambiaron los fundamentos de la física moderna y nuestra comprensión del espacio y la materia. Curiosamente, no los escribió en un laboratorio de física ni en su despacho, sino en la oficina suiza de patentes. Trabajar en un entorno así le permitió no obsesionarse con los métodos de laboratorio. Si lees lo que lee todo el mundo, pensarás como todo el mundo, y si piensas como todo el mundo, no podrás aportar nada nuevo o único. Sé curioso, busca fuentes oscuras, estudia lo que nadie ha estudiado. Eso será realmente valioso para los demás. Warren Buffett es conocido por su sencilla pero profunda sabiduría financiera. Cree que la gente suele gastar su dinero en cosas absolutamente innecesarias, bloqueando así su camino hacia la riqueza. Eliminando los siguientes errores financieros más comunes, puedes cambiar drásticamente todo y hacerte rico por fin. Lo primero que hacen todos los pobres es descuidar el desarrollo personal. Buffett cree que la mejor inversión que puedes hacer hoy es invertir en ti mismo. Mejorar tus habilidades, obtener una educación de calidad, son las cosas que pueden aumentar significativamente tus ingresos. Mientras otros buscan personas con conocimientos porque no tienen tiempo para formarse, tú puedes ser esa persona que ya sabe qué hacer y a la que están dispuestos a pagar un buen dinero. Y si quieres ser autónomo, la competencia en los negocios y sus procesos nunca serán superfluos a la hora de crear tu propia empresa. Tus conocimientos y habilidades son activos que nadie podrá quitarte nunca. Intenta reunir tantos como puedas. El segundo error que cometen todos los pobres es utilizar tarjetas de crédito. Claro que las tarjetas de crédito pueden ser convenientes y útiles, sobre todo cuando se desea comprar algo y los fondos propios aún no son suficientes. Pero los tipos de interés de las tarjetas de crédito eclipsan absolutamente cualquier beneficio si te olvidas de pagar a tiempo tus deudas. Siéntate y calcula cuánto puedes gastar en un año para saldar todas las deudas de tus tarjetas de crédito. Warren Buffett recomienda recortar esta parte de tus gastos. Primero, dejarás de gastar más de lo que ganas y, segundo, ahorrarás una buena cantidad de dinero que podrás destinar a tu educación, por ejemplo. Visitar bares, restaurantes y pubs, todo el mundo lo hace, especialmente los pobres. Gastar en comer y beber fuera es uno de los hábitos más problemáticos. Si has decidido hacerte rico, deberías olvidarte de este tipo de lujos, especialmente en la etapa en la que estás avanzando hacia la libertad financiera. Puesto que todos somos seres humanos, socializar y divertirse es una parte importante de nuestro bienestar emocional, pero podemos hacerlo sin gastar grandes cantidades de dinero. Las cuotas de gimnasio no utilizadas son otro gasto común. ¿Sabías que, estadísticamente, el 80% de las personas que compran un abono acaban abandonando el gimnasio? Ahora son muy comunes las ofertas baratas de las redes de gimnasios. Dicen que se puede comprar un abono para un año o seis meses a un precio muy atractivo. Al final, la mayoría deja de ir al gimnasio. Parece que has ahorrado mucho comprando un abono barato, pero en realidad has perdido al no utilizarlo. Buffet anima a llevar un estilo de vida activo, pero advierte contra este tipo de gastos. Si eres de los que ha comprado un abono anual y luego ha dejado de ir, intenta hacer ejercicio gratis en casa o al aire libre, o considera una suscripción mensual que te obligue a ir al gimnasio ese mes. Los servicios de suscripción también son un error financiero de los pobres. Revisa y controla regularmente a que te suscribes. Muy a menudo, los servicios que ofrecen una ganga te piden que facilites los datos de tu tarjeta de crédito, de modo que, cuando termina el periodo de prueba gratuito, te cobran inesperadamente. Solo te acuerdas de la suscripción después de la transacción. Te prometes cancelar las renovaciones automáticas, pero luego lo olvidas y te vuelven a cobrar. Controla tus suscripciones. Si tienes algo en oferta, pon un recordatorio para desactivar la renovación al final de la oferta. Los siguientes errores financieros son la causa fundamental de la pobreza de muchas personas. Presta mucha atención a ellos. Pero antes de hacerlo, dale un me gusta a este video si quieres alcanzar un éxito financiero impresionante. Que ese me gusta sea el primer paso, pero el más importante, en el camino hacia la riqueza. El error es apostar. Aunque puede aparecer un atajo para aumentar la riqueza, Warren Buffett subraya la importancia de comprender las probabilidades de éxito en los juegos de azar. El multimillonario anima a la gente a tomar decisiones financieras que beneficien su vida a largo plazo, en lugar de centrarse en opciones de riqueza a corto plazo. Mucha gente se ha quemado haciendo precisamente eso. Tendemos a derrochar grandes sumas de dinero esperando tener suerte, y este proceso puede ocurrir una y otra vez. Es bueno poder parar, pero también hay quienes quedan completamente atrapados. Sepa que una perspectiva a largo plazo, con pasos meditados, es mucho más importante que ganar dinero aquí y ahora. Y no me olvidaré de mencionar el tabaco. Sin mencionar que un simple cálculo puede mostrarte una cifra de miles de dólares. Warren Buffett es conocido como uno de los mayores inversores de todos los tiempos. Esto significa que es el hombre que sabe lo que hay que hacer para multiplicar su capital. Es importante mencionar que, además de consejos financieros prácticos, el multimillonario destaca importantes cualidades humanas que hay que desarrollar si se quiere llegar a ser verdaderamente rico. Hablando a los estudiantes, Buffett dijo una vez, nunca pierdas dinero. Regla número uno, nunca pierdas dinero. Regla número dos, nunca olvides la regla número uno. Es una recomendación extraña. Al fin y al cabo, casi nadie piensa que perder dinero sea una buena idea. Pero es un consejo muy sabio y práctico, evitar el riesgo en la medida de lo posible para tener éxito y vivir feliz. Nunca arriesgues lo que necesitas por lo que quieres, dice el multimillonario. El propio Warren Buffett sigue esta regla y nunca hace inversiones arriesgadas. Decía que la diferencia entre las personas de éxito y las que tienen éxito de verdad es que las que tienen éxito de verdad dicen no a casi todo. Otra sugerencia inesperada, teniendo en cuenta que la fortuna de Buffett se estima en 115 mil millones de dólares a partir de 2023, es que su empresa, Berkshire Hathaway, siempre tiene unos 20 mil millones de dólares en efectivo listos para utilizar en cualquier momento. Esto parece poco razonable y va en contra del principio general de los financieros de invertir dinero y no guardarlo bajo la almohada. Muchos creen que se pierde mucho si ese dinero no se invierte en algún proyecto y no obtiene beneficios. Pero eso es lo que salvó a la empresa de Warren durante la crisis de 2008. Como dice Buffett, el efectivo para una empresa es como el oxígeno para el cuerpo. Nunca piensas en el cuando lo tienes y solo piensas en el cuando no lo tienes. Los dólares son, en cierto modo, más fiables que los cheques. Esta regla es especialmente importante para quienes tienen ingresos irregulares. Buffett advierte contra las deudas innecesarias, las tarjetas de crédito, los préstamos a plazos y las hipotecas llevarán a un día en que los pagos del préstamo superarán los gastos y no habrá dinero. He visto a muchas personas fracasar por culpa del alcohol, pero también he visto a otras tantas quebrar por un deseo excesivo de gastar. Si eres inteligente, puedes ganar dinero sin crédito. Presta atención a los pequeños gastos. Buffett siempre presta atención a los pequeños gastos y solo confía en la gente frugal. El caso más interesante que refleja la atención del multimillonario a los pequeños gastos tuvo lugar en China. Allí, Warren Buffett y Bill Gates fueron al McDonald's local a tomar algo. Buffett insistió en pagar él mismo la cuenta y, para sorpresa de todos, sacó unos cupones de descuento que había traído de Estados Unidos para pagar parcialmente la comida y ahorrar dinero. La mayoría de la gente comete el mismo error de intentar aprovechar al máximo el momento presente. No persigas el beneficio rápido. Invertir con éxito requiere tiempo, disciplina y paciencia. No importa el talento que tengas o lo duro que trabajes, algunas cosas llevan su tiempo. No se puede tener un bebé en un mes preñando a nueve mujeres, decía Buffett. Buffett. Piensa en términos de décadas, acumulando gradualmente las sumas necesarias para la educación de tus hijos o tu jubilación. Lee todo lo que puedas sobre finanzas. Acuéstate por la noche más listo de lo que te levantaste por la mañana. Buffett dijo, ¿Cuál es el riesgo para una persona normal, no para un financiero? Es cuando no sabes lo que estás haciendo. Cuanto más aprendas sobre el dinero y sus leyes, mayor será tu cultura financiera, mejor podrás manejar tu dinero y saber cómo sacarle el máximo provecho. No importa cuánto dinero tengas, el dinero no lo es todo. Algunas cosas materiales han hecho mi vida más feliz, pero si tienes demasiadas, hará lo contrario, dijo una vez Warren Buffett. El multimillonario dice que no renunciaría a un avión. Pero que media docena de casas es un problema. En su opinión, a menudo ocurre que un gran número de posesiones empiezan a poseer al propietario mismo. Por lo tanto, no hay que olvidarse de otros valores no menos importantes, como la salud. Sin ella, el éxito es imposible. Lo mismo ocurre con los amigos. El multimillonario considera que sus amigos son lo más importante después de la salud. Ser valiente. En 1951, cuando Warren Buffett no tenía ni 21 años, tomó un tren a Washington D.C. y llamó a la puerta de la sede de la compañía de seguros Heiko, donde se encontraba su futuro mentor, Benjamin Graham. La audaz aparición de Buffett en el despacho de Graham hizo que éste le diera al joven una conferencia de cuatro horas sobre el sector de los seguros. Graham se convertiría en consejero delegado de Heiko y Buffett seguiría vinculado a la empresa durante años. Hoy en día, Berkshire es propietaria de Heiko y los intereses de seguros de Berkshire son lo que Buffett llama una de las joyas de la corona de la compañía. Si Buffett no hubiera tenido el valor de aparecer en Heiko ese día hace 72 años, nada de esto habría sucedido. Al principio, el principal mercado de Berkshire Hathaway eran las fábricas testiles. Warren las había apoyado durante muchos años, pero en 1985 vendió las fábricas porque el negocio ya no era rentable. Fue una decisión difícil para Warren, pero importante para el éxito futuro. Por ejemplo, es más rentable renunciar a unas vacaciones caras e invertir en un fondo de jubilación. El camino hacia el éxito financiero de toda persona rica está allanado por la planificación. Prácticamente todos los pobres no lo hacen. Se trata de planificar. Todas las noches, antes de acostarse, escriba una lista de las cosas más importantes que debe hacer por la mañana para acercarse a la meta deseada. Cada noche, analiza lo que has hecho durante el día, saca conclusiones, ajusta tu dirección. Anota las tareas antes de ir a la cama y por la mañana, en tu cabeza y en una hoja de papel, tendrás una hoja de ruta, un plan ya hecho, cuyo cumplimiento te espera con un éxito indestructible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!